La Policía Nacional del Ecuador, Subzona Bolívar Nº 2, realizó la rendición de cuentas de las actividades cumplidas en el año 2016. Este acto contó con la presencia de autoridades y la población en general. Por mandato constitucional vamos a dar cuentas y vamos a detallar pormenorizadamente las actividades que la Policía Nacional, amparadas en su misión consagrada a la Constitución, las realizamos el día a día. Se destacó una vez más el compromiso de la Policía de trabajar por fortalecer la seguridad ciudadana y al mismo tiempo se recordó que existe una corresponsabilidad para que este hecho sea cada vez más eficiente. Todo este trabajo que se ha expuesto el día de hoy se debe a la parte laboral, a los señores, clases y policías que son los que están las 24 horas, los 7 días de la semana en las calles atendiendo todos los auxilios de la colectividad. Esto es el esfuerzo de ellos. También se indicó cuál fue el presupuesto asignado en el 2016 a la Subzona Bolívar Nº 2. Durante el año 2016, del total de 783.436 dólares en dos partidas, en la partida 53-57 que corresponde a la partida 53 al gasto corriente para mantenimiento y reparaciones y servicios básicos. Se ejecutó un total de 773.060.83 dólares. Y en la partida 57 que corresponde a otros gastos corrientes como impuestos prediales, SOAD, matriculación de vehículos, un total de 10.321.59 dólares. Dando un total de 783.382.42 dólares que fueron invertidos, ejecutándose el 99.99% del presupuesto que fue destinado para la Subzona Bolívar. Por su parte, la población tuvo la oportunidad de dar a conocer algunas inquietudes a la policía. Pero yo sí tengo que decirles clarito, antes sí teníamos la moto, teníamos el carro patrullero. ¿Y ahora qué pasó? Ya no hay. Informa Ángel García.